El grado es lejos, necesita el que venden ahí en Best Buy, una lamparita porque el coche. Si se puede adaptar a la cámara, y ya se quiere tomar de lejos, cerca, pero aquí vamos grabando rumbo, ¿a dónde vamos? ¿A Corvale? ¿A Corvale, Georgia? A Corvale, Georgia. Los tacos. Los tacos. Llega, Chitos. ¿Dónde vamos? ¿A Corvale? En Corvale ¿Cuántos Corvale hay? ¿Critid? ¿Dónde vamos? ¿En Guadalmán? Otras. Pero no. Los caras. ¿Quieres decir? La otra vez. La otra, ¿no? La otra vez. ¿En Más? ¿En Más? Mira, en Más. los caminos para agarrar es como la canción esa los caminos de la vida los caminos de la vida es ilegal que el chofer ande manejando pero el copiloto no el copiloto no tiene nada que ver la huerta de pura no es buena no es buena o no es buena si es buena unas huertas grandísimas por aquí me encontré unos más que eran parecernos leoncitos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, o sea, aguanta así, 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 como grabando, unos 3 horas. Sí, unas 3 horas. 3, 4 horas, no, unas 3 horas. Aquí es Five Pond. Ahí vienen unos burritos. Ahí vienen en la mañana, ¿va bien? Oh, sí. Bien caro. Vine a comprar una, ¿cómo se llama? Un sandwich. Bien caro. Un sandwich. Sí, está un poco carito. ¿La águila? ¿Cuál está la águila? ¿La águila? Oh, sí. No, porque es la águila. Es el águila. Es el águila. Sí, pero por eso, miren, porque empiezan con la. No, es el águila. Aquí a medir, está bien lleno. Es el águila. Está bien lleno. No, es el águila. No, es el águila. No, es el águila. No puedes decirlas con la. Como se va a decir, pásame el azúcar. No tienes que decir, pásame el azúcar. ¿Está con eso para atrás? ¿Qué? ¿Qué? Yo no quite nada, Diana, por favor. ¿Esto? yo la quité de ahí si como iba grabando si verdad la gorra donde la compré o la ordenada por ebay vamos a llegar a la lichería la lechería lo mejor ¿cuál está la lechería? aquí es la lechería si, nada más porque está el maíz no deja ver se alcanza a ver esta que es la primer lechería o es la es la lechería la otra está ahí por los 44 un poco de color y un poco de color no 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 Me echamos una lapada ¿Cómo le llaman ahí en tu tierra? ¿En qué amor? Cuando haces una zorrasca Te llaman una zorrasca ¿Zorrasca? ¿Eh? No pues... Si lo dices de otro modo ya para entenderlo ¿No le llaman una zorrasca? No, zorrasca no sé qué es Donde se asan melotes Si es una lombre y se asan melotes ¿Zorrascar se les dice? No, no, nunca Todo y yo En México nunca lo hicimos Porque no... ¿No fueron? Nunca fuimos ¿No plantan maíz ahí? No, maíz que... Que yo sepa, que yo recuerde no Nomás... Era el... En cebolla, en la cebolla si había lindas grandes Cebolla y demás ¿Dónde ya? Oh... No se alcanza a ver de aquí Oh, si... Si... ¿Arcoiris? En el barcoiris Se mira muy bonito Para allá Entonces... En el barcoiris O no se alcanza a ver de aquí En el barcoiris ¿Esta es la 27 o no? Ah no, la 244 Se vende ese carro aunque no tenga forceo aunque no tenga forceo se vende ¿Así? ¿Así es un chiste? Es lo que voy a decir Nomás que a Polo les haya mucha emoción ahí Es nomás como si te dijera Chely, ¿qué hiciste hoy? Ya empiezas a decir Pues así como los resto Polo también es seguidor de unos de El Salvador Que no tienen ni chiste por ahí Nomás todos los días andan Andan recording como Como las Kardashians Ajá Pero Porque ellas son famosas y hacen mucho dinero El TV y todo Pero estos chavos nomás para sacar en un video Bueno, todos los días Graban Salen de paseo Y ya Y ya Ya Y hoy Vamos a salir A pasear acá No 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 Pero ¿Qué intención? A ver si funciona de sacar dinero Jajaja Digo O si esos chavos están ganando Sí Son como 10 o 12 artistas ahí Cántate una canción pues Andale Sí Chau Chau Chau